Estadio de la ciudad ronda 4, volvemos con Agripa Has podido descansar un poco, las normas de hoy son un poco complicadas, pero te explicaré lo mejor que pueda Hoy tenemos batalla por equipos, el equipo que logra destruir todas las estatuas del otro gana Tú estás en el equipo azul, amigo, es decir, tu objetivo es destruir las estatuas con bandera roja Lo entiendes todo de momento, está organizado de tal manera y solo puedes conseguir tu objetivo cooperando con tu equipo Habla con alguno de tus compañeros de equipo y te acompaña a destruir las estatuas del otro equipo Si se acaba el tiempo, pierden los dos equipos, así que vigila El principal objetivo es cooperar para destruir las estatuas, matar enemigos es una pérdida de valioso tiempo Buena suerte Ok, objetivo es matar estatuas, ¿no? Venga, vamos allá Por cierto, aquí porque hay sangre ¿Qué coño es esto? Vale, es la fosa de los cadáveres Eh, dame una... Una maza Una maza para tirarlos al suelo y poder ponerme a destruir las estatuas A ver De acuerdo, iré contigo Sígueme ¿Dónde estamos? Ah, vale, vale Esto es para... Deja el tocho aquí defendiendo todo lo que pueda Oh, que ya están bajando tú ¡Suscríbete! Que se carga mi estatua, el hijo de puta ¿Me explicas por qué esa estatua está defendida? Vale Esto me han tirado O sea, que nos han destruido ya una estatua, ¿eh? Nosotros no hemos destruido ninguna Tenemos que cargarnos esto, tío Perdón por darle al micro Vale, vamos, 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 vamos Tengo que bajar aquí, ¿eh? No me va a cintar No sé, debería haber hablado con mi compañero, tío ¿Cómo mete el puto nano, tú? Vale La de arriba, la de arriba Con daga y decha, tío La de arriba La de arriba Dame la mazada, dame la mazada Tenemos un problema, eh Tengo que destruir esta estatua ¿Puedo bajar? No puedo llamar la atención porque tengo que cargarme la estatua Vale, nos tienen que arrobar a nosotros, eh Tengo que cargarme la estatua ya, nos quedan 30 segundos Eh, compañero Vamos 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 Quiero cargarme la estatua, vamos 8 segundos Hemos estado 8 segundos de perder, tío Vale Creo que no hemos llegado ni a bronce Pero lo hemos... Hemos conseguido el objetivo que era lo importante, tío Estadio de la ciudad, ronda 5 Ayer hiciste un gran trabajo de equipo, mantén ese espíritu hoy, amigo Bueno, sigo explicando La batalla de hoy es un asedio, Agripa El objetivo es destruir las filas enemigas y derrotar a su líder, que está escondido adentro Llegar hasta el líder no será fácil, primero tendrás que destruir la puerta para poder entrar Utiliza una catapulta Pues vale Arco o Gladius Arco Vamos a probar el arco, tío O sea, que soy yo solo también, encima Nada, me han reventado, tío Me han reventado, pero de mala manera, tú Vamos a volver a intentarlo, gente A ver si ahora tenemos un poquito más de suerte Porque es que antes, de verdad, eh A ver Y que venga por nosotros No pueden quitar tanta vida, eh Uy, que me ha tirado una piedra el jorgao Por lo menos me has acercado, eh Por favor, muérete, tío Muérete Vale, 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 vale He querido bailar al arquero y ya se ve que la lia Vamos a lo que tenemos que ir A bailar notas este El cielo se viene abajo A ver, por aquí hay otra roca Me he intentado cargar más ese con las tres rocas que tenemos Muy bien, le da la puerta en vez de a él Bueno, de todos modos Ya tenemos la puerta abierta Ahora le damos con esto Luego los de dentro Si que son un problema, eh No hay roca por aquí, no Creo que se ha quedado sin arco el arquero, eh A ver ¿Cómo te matamos aquí? ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? Vale, pues dame esto Vamos dentro Venga, tirarme algo bueno La verdad, gigante Uno cortado por la mitad El otro más o menos Hay una llave ahí, eh Dios Descansa en paz Dios, el porrazo que me he llevado En pedacito lo hemos cortado Vale Vale Vamos aquí A ver Carne, 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 carne Vamos a comer Nos recuperamos un poco Y vamos arriba Arriba está el arquero Pero creo que ya no le quedan flechas Por cierto, el público está disfrutando con nosotros, eh Vale Vale Esa es la zona Ahí hay otro arquero, creo Vale, está caído Este es el jefe final ¡Esto es loco! ¿Qué hace? Ahora tenta las consecuencias Ahora tenta las consecuencias de estar sin arma ¡Me cago! ¡Me cago! Dame el cazo, sí Dame el cazo O esta es la jefe final, ¿no? ¿Por qué me da que es Claudia? No quiero matarla, tío Pero es que no tengo otra opción Es Claudia, eh Dios, le acabamos de cortar un brazo Joder Es Claudia, tío Se merece la paliza Le estamos metiendo, tío A ver, yo espero que no, tío Pero la forma de combatir es como la de Claudia El carnicero de Roma Me gustaría ver a Claudia, tío Medalla de plata Guardamos, sí Ronda final Esta vez te enfrentarás a un único adversario Pero no creas que es poco Él también ha llegado hasta aquí Hasta ahora todo ha sido fácil Pero seguramente este combate será distinto Ahora sal y vuelve convertido en ganador Pues espero que no fuera Claudia, tío Gladius y escudo O Maza y escudo Un hombre de verdad, no Gladius y escudo, tío O Maza, venga Maza y escudo Gladius y escudo Somos un romano, tío Venga ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro adversario? Hombre viejo Euchle ¡Ya te gané una vez! Ya te gane una vez, no pienso perder contigo, no pienso perder contigo, es que tío no puedo, no puedo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío, no puedo hacer absolutamente nada. Vamos allá, esto está bastante jodido. A ver. No me ha dado tiempo a cogerle el hacha, tío. Vale, me pongo detrás de las columnas porque es muy cabrón. Pues muy desgraciado, tío, después cuando... No creía que me iba a atacar. Cuando se rompen las columnas, las utilizo de arma. Y quiero que se rompan lo antes posible. No sé por qué me he cubierto. Vale, pero vamos bien, vamos bien. Él aún tiene mucha vida. Tu padre me cago. Tengo que ser más tranquilo, tío. Y si solo le puedo dar una vez, pues una vez, tío. Pero ya está. Vale, ya va a pillar las columnas nuestro amigo. Y yo sin arma. A ver, tengo que hacer que se le rompan, tío. Ahí está, vale. Bien, bien, bien. Intentar pillar esta Gladius de aquí. Voy a intentar ir rompiendo yo, porque yo las columnas no las puedo coger claramente. A ver, ven aquí. Ataca la columna. Acércate, acércate. Vale, otra fuera. Hay muchas, tío. Hay muchas, tío. Hay muchísimas. Es una batalla larga, gente. Es que no veo opción de hacerlo de otra manera. Va a atacar, va a atacar, va a atacar. Vale. Aquí hay otra. Ven. ¿Cuántas hay en el suelo? Tres. Y dos más allí. Tenemos que hacer que se le rompan, tío. Vamos, fuera. ¡Uf! No tengo que hacer que ataque aquí, tío. Vale, ataca de izquierda, de derecha a izquierda. Yo tengo que salir por mi izquierda, entonces. O sea, tengo que salir por aquí. Otra columna afuera. Y yo ahora tengo una Gladius, por lo menos. ¿No ha roto aquella? No, no la ha roto, tío. Venga, vas a atacar, tío. Vale, pues lo que voy a hacer es eso. Hacer que vaya atacando y atacarle poco a poco, yo. Dos golpes y para atrás, tío. Dos golpes y para atrás. No sé si le quito mucho. A ver si con la maza le quitamos un poco más. Vale, nada, nada, nada. Para atrás. Uno y dos. Y otro que te llevas de regalo. Aún le queda mucha vida, eh. Vale, fuera, 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 fuera de aquí, fuera de aquí. Vale, una columna menos. Una columna menos, gente. Es lo que nosotros buscamos. Que pegue porrazo y se le rompan las columnas. Vale, atrás. Ataca. Vale. Y ahora le metemos todo lo que podamos. Ahí está. Acercamos, atrás. Vale, y ahora que pille, que pille. Necesito un arma. Aquí. Una Gladium. No está mal. Voy a intentar que ataque aquí. Atrás, 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 atrás. Vale, ya habéis pillado la dinámica de cómo se mata al vaca este, tío. Es que no hay otra. No hay otra, tío. Tiene que ser así. Vale, esta Gladium está muy tocada. Lo cual no me mola nada. Y no me quedan muchas armas. Solo el que haya por fin una barra de vida, que es lo bueno. Ven aquí, anda. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Si me da otra, estoy muerto, tío. Es el problema. Que de dos golpes nos revienta. Y que tiene columnas para aburrir, también. Vale, atrás, 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 fuera, fuera, fuera. Pinte. A ver, nuestro objetivo es... Irle quitando vida, poco a poco. Esquivar todos sus ataques. Y que reviente las columnas. Y que reviente las columnas. No nos quedan más armas. Es la última Gladius, eh. ¿Por qué se ha abierto la puerta? Ah, no. Ha salido aquí una... Vale. Atácame. Ahí me he visto contra las cuerdas, eh. Vale. Se la ha roto la columna, de lujo. Ahí está. Que las columnas se lleven golpe. Es lo que nosotros buscamos. Vamos. Creo que otro más y se le rompe. No. Vale, vamos a hacer lo mismo, tío. Que ataque. ¿Vale? Ha caído, tío. La puta vida me ha costado matar al vaca este, de verdad. Barca, ¿no? No sé. Kill, 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 kill. Kill me. Kill, 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 kill. You cannot force me to live with this shame. Kill, 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 kill. ¿No entiendes, honor? ¡Nos somos soldados! ¡Ahora me acabo! ¿Por qué ya no hacen juegos así, tío? ¿Por qué ya no hacen juegos así, tío? Creo que no hemos llegado ni a plata Sí, plata Vale Iba a decir que no habíamos llegado ni a bronce Pero sí, nos han dado plata Vale, gente Pues vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí La verdad es que capitulazo, tío Sin exagerar Creo que me he llevado como media hora intentando matar a Gripa Por lo menos 6 intentos, 7 he hecho Aunque vosotros solo veréis el primero Que ha sido un poco malo Y el bueno del todo del final Que es como hay que hacerlo para matarlo Porque es que si no, es imposible Si te metes directamente cara a cara con él Te revienta de dos hostiazos Pero eso, ir esquivando sus ataques Intentando romperle todas las columnas que pueda Esquivar ataque y atacar Aunque le des 3 golpes, da igual Esquivas ataques y atacas Esquivas ataques y atacas Y así, así lo matas Aunque tarda tu tiempo Porque tiene más barras de vida Que yo que sé Y es complicado Pero hay que tener paciencia Y con paciencia se puede sacar fácil Así que nada más, gente Si os ha gustado el capítulo de hoy Me encantaría que lo compartierais Y dejarais vuestro like en comentarios Me dejáis lo que queráis Y os invito a suscribiros Si aún no lo estáis Para no perderos el siguiente capítulo De Shadow of Rome En el que continuaremos seguramente con a Gripa A ver qué pasa Y también con Octavio Que está la cosa ahí un poco Que no se sabe qué va a pasar Seguramente Octavio vaya a buscar A el bruto este Y a Gripa No sé Clasificados estamos ya para los juegos Nada más, gente Un saludo y nos vemos el siguiente capítulo No me faltéis Cuidado Y nos vemos el siguiente capítulo